Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El gobierno ha cancelado algunas rutas de prosperidad, retirando los adoquines en calles donde los ciudadanos han decidido levantar barricadas. Esta reversión de Calles para el Pueblo está siendo compensada con un nuevo programa instaurado por el pueblo mismo. Se llama Zanjas para Ortega Murillo. La rebelión de los estudiantes universitarios ha lanzado a la palestra pública a muchos jóvenes líderes que inspiran a una nueva generación. Pero el gobierno también tiene jóvenes inspiradores en sus filas. En los últimos meses nuestro país ha sido víctima de una campaña de difamación que solo ha conseguido generar violencia en las calles. Ella es el Vielena Díaz Ovado, la primer secretaria de la Misión Permanente de la República de Nicaragua ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Suena como un cargo importante. Esta es una posición que en otros países se asigna a diplomáticos de carrera con décadas de experiencia. ¿Cómo llega a ella una joven de 22 años? Pues, vía acuerdo ministerial. También ayuda a ser hija de Adolfo Marenco, subdirector de la Policía Nacional. Esto no puede ser nepotismo. Seguro que esta recién graduada tuvo en su carrera universitaria experiencias extracurriculares que la prepararon para este puesto tan importante. Muy buenos días, amigos. Qué emoción llegó. Una de las semanas más esperadas de todo el año. O sea, estamos en Semana Santa. Durante sus años de universidad, el Vielena Díaz Ovando abrió un canal de YouTube donde mediante videos cortos reflexiona sobre temas de alto impacto para la juventud. ¿Cómo ven mi pelo? Pues ahorita se ve bonito, pero mi pelo es bastante seco. El día de hoy quería hablar de un tema súper popular y muchas veces incómodo, pero es el tema de los celos. Pero quería hablar de maquillaje. ¿Cómo evitar o quitarse la reza? Les tengo un chisme, pues hoy nos escapamos de la UAM, mis queridos amigos, porque la clase estaba muy aburrida. Algo me dice que esa era la clase de derechos humanos. La vocación humanista del gobierno sandinista se seguirá expresando y junto a nuestro pueblo estamos seguros que derrotaremos la violencia. La vocación humanista del gobierno que emplea a Elvia Elena ya ha cobrado más de 200 vidas, pero no sean duros con ella. El canal progresista de noticias Democracy Now entrevistó a Paul Ockist, uno de los principales consejeros del presidente Daniel Ortega, y no estaban listos para su encanto personal. Pero siguió. Algo me dice que Paul Ockist no va a las clínicas del INSS a retirar sus medicinas. Lo bueno es que Ockist está claro de la herencia que nos dejará su gobierno. Este viernes 22 de junio cumplió años la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Y para rendirle homenaje, el canciller Dennis Moncada leyó un prosema escrito por ella en la OEA. La Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua rechaza de manera integral el informe presentado por la CIDH por considerarlo subjetivo, sedgado, prejuiciado y notoriamente parcializado. Cualquier parecido entre Dennis Moncada y el canciller Julio Quintana, defendiendo a Somoza en 1979 con palabras muy parecidas, es mera coincidencia. No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. Creo que mejor hubieran mandado a Albie Elena. Ah, ando con problemas en la cabeza. No me acuerdo la número 5. El mundo está conmocionado porque Donald Trump separa a los niños migrantes de sus padres. Pero el comandante va más allá. Para finalizar, les confieso que nunca he sido una persona muy religiosa y quizás por eso he estado tan confundido en los últimos días porque no sé de qué lado está Dios. Todos los días la compañera habla así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después, cuando los obispos y el nuncio van a Masaya para detener los ataques de la policía y los paramilitares, les dicen... ¡Está cerdo ante el destino! ¡Está cerdo ante el destino! Y en otro lugar de Nicaragua... Globas vestidas de ovejas. La injusticia que ustedes están cometiendo es bárbara. ¿Cuál es la injusticia? ¿A quién estamos matando? ¿A quién estamos matando? Propiedad privada. ¿A quién estamos molestando? ¿A quién? ¿A quién? Hasta tranquilo. ¿Es de usted? ¿Es de usted? De mis vecinos. ¡Ay, Dios! De mis vecinos. ¿Vine alegre? ¿Por qué no tiene casa? ¿Vine feliz a agarrar un poquito de tierra? ¿Por qué no tiene comida? ¿Por qué no tiene propiedad? ¿Por qué no tiene propiedad? ¿Por qué no tiene propiedad? Me está humillando porque vengo a agarrar un poquito. No sé mucho de las cosas de Dios, pero creo que ya no importa qué tanto lo invoquen o qué tanto acusen a sus representantes en la tierra. A estas alturas, a como le dijeron una vez a doña Salvadora Joya Somoza, ni que se traguen el copón. Buenas noches. Buenas noches.